Con la guitarra colgada al obetibú Y sus canciones al cuello, como una musa olvidada de Hollywood Que sigue buscando un sueño, mientras se lía un cigarro Con el estilo robado a Rolling Stone Con el sabor de los bares de rock and roll Y una cerveza en los labios Dispara al aire canciones de perdedor Me ladran blusa a los gatos Con la emoción contenida Y la mirada perdida del cantador Vienen de frente los nuevos rockeros Andan despacio y no tienen miedo Tocan canciones de rabia sin distorsión Con la mirada clavaban al contador De sueños que se cumplieron Con la verdad que le falta al predicador Y con los pies en el suelo Balando palos de ciego Tratando de que no suene el despertador Vienen de frente los nuevos rockeros Andan despacio y no tienen miedo Tocan canciones de rabia sin distorsión Vienen de frente los nuevos rockeros Vienen de frente los nuevos rockeros Andan despacio porque no tienen miedo Tocan canciones de rabia sin distorsión Tratando palos de ciego Matando palos de ciego Por la ilusión que les falta Ruminas taas, son Ruminas taas, Ruminas taas, son Ruminas taas. Ruminas taas, son Ruminas taas, son Ruminas taas, son Ruminas taas.